La Baña Margarián, bienvenida. Buen día, gracias por la invitación. Gracias por estar acá. De algún modo, Marquesi ponía un mojón como para empezar a conversar, que era, se dio un golpe de Estado, y a diferencia de lo que ocurrió en otros países, los militares, que eran los que detentaban el poder, mantuvieron al presidente que había sido electo en la última elección, que siguió unos años más, Juan María Bordaberri. ¿Es una particularidad la dictadura uruguaya? ¿Quiere decir algo eso? Sí, es una particularidad, quiere decir algo. Ese día Bordaberri se transformó de presidente electo en dictador, por eso conmemoramos el 27 de junio, y no ninguna de las otras fechas que han salido en todos estos días. Los historiadores, yo digo, hemos ido alargando cada vez más la explicación del golpe. Estaba el 27 de junio, vino la discusión si era febrero, después sí desde las medidas prontas de seguridad de Pacheco, después sí de los colegiados blancos, y esa como autodepuración de las Fuerzas Armadas, que fueron sacando de sus filas a todos los sectores que pudieran haber defendido la democracia. Después la extendimos más hacia todo el periodo de la Guerra Fría. Aldo, ayer en otro programa, y quizás lo hizo hoy y yo no llegué a escucharlo, hizo la cronología del involucramiento de los militares, paulatino en política. O sea, todas estas cronologías están en juego. Yo creo que el 27 de junio pasó algo singular. Terminó de caer el último de los golpes en particular, también podemos contarlo así, cayó el Poder Legislativo, había caído el Ejecutivo en febrero, eso es lo que pasó en febrero, cuando los militares entran al Ejecutivo, y seguramente había caído el Judicial antes con la Ley de Seguridad del Estado, cuando la Justicia Militar empieza a juzgar a civiles por estos crímenes, difíciles de definir, pero por crímenes políticos de alguna manera. Entonces ahí tenemos unas secuencias que hacen un golpe largo, hacen esto que Álvaro Rico ha llamado el camino democrático, el autoritarismo, que es una expresión que me parece muy sugerente. Pero además la permanencia de Bordaberri en el poder hizo que algunas cosas fueran difíciles de explicar para afuera, contra el dramatismo, digamos, de golpe chileno, con el bombardeo de la moneda, con la muerte del presidente. Acá la gente que empezó a denunciar, la oposición que empezó a denunciar, afuera del país sobre todo, tenía que explicar mucho más, que esta misma persona que seguía en el poder se había transformado en el dictador. Así que a mí me parece importante marcar las dos cosas, marcar, es un proceso largo que tiene que ver con una crisis estructural que el país estaba afrontando hacía tiempo, pero tiene que ver con un proceso corto donde hay responsables concretos y la coalición que da el golpe ese día está integrada por los mandos militares y por Bordaberri. Si empezamos con la cronología de lo que fueron esos años, bueno, obviamente a partir del 27 de junio del 73, ¿qué empieza a ocurrir a partir de esos días? Un mojón importante que hoy de hecho va a estar siendo recordado desde el inicio de la huelga general. Sí, ahí se inicia la huelga general. Esto nos da otra pauta, me parece esa cronología más larga, porque el golpe de Estado en Brasil, eso es más larga y es más grande en la región, el proceso que estamos explicando. Esto que los analistas empezaron a llamar los nuevos autoritarismos, porque se parecían poco a otros autoritarismos que el continente había tenido, tiene un punto, una inflexión con el golpe de Estado del 64 en Brasil, 66 en Zonganía en Argentina, 73 en junio Uruguay, 73 en septiembre Chile, 76 en Argentina, ese es como el ciclo si se quiere. Y este del 64 en Brasil había hecho que en Uruguay en particular se empezara a hablar públicamente de que el camino golpista, de que el camino al autoritarismo era una posibilidad para salir de la crisis, que esto es lo que todos los actores de la época están de acuerdo, el país, la sociedad, la cultura, la política, están en crisis. De aquella época que se imaginaba perfecta, que después vimos que no era tanto, se reconocía una crisis. Y en ese mismo episodio, la Convención Nacional de Trabajadores, que todavía no es una organización estable, hay un proceso fundacional de la CNT que termina en el 66, 67, ya ahí en ese momento dicen, si pasa algo parecido a lo de Brasil, si hay un golpe de Estado en Uruguay, la clase obrera organizada hubiera sido la palabra, pero los sindicatos lo van a resistir, también es palabra de época, con una huelga general. Y eso efectivamente pasó, también es una singularidad del caso uruguayo, en parte porque, bueno, pensemos, en Chile imposible tomar una medida así, pero en Argentina, por ejemplo, no había, digamos, esa unidad de los sindicatos, del Movimiento Trabajador Organizado, como para tomar una medida así, fueron 15 días de huelga. Creo que mucha gente participó y mucha gente no participó. Tu cuento así, cotidiano, muestra, eras un niño, pero hubo otros que, bueno, que quizás fueron a trabajar a ese día. Pero, bueno, todos los cuentos de las personas de la época incluyen esto de que o no había clases o sabía que tenía que ir a ocupar. Me recuerdo un cuento de un historiador del que no voy a dar el nombre, por las dudas, que contaba, me dormí con la radio abajo de la almohada, esperando que dieran, porque eso es otro, la inminencia, esperando que dieran la noticia. Y lo más silencioso que pude a las 5 de la mañana, 5 y 20, cuando las marchas empezaron a denotar que esto había ocurrido, me levanté en silencio, me vestí en la oscuridad y salí para que mis padres no preguntaran qué pasó y a dónde vas. Y él iba a ocupar la Universidad de la República. Entonces, esa sensación, ¿no?, de que eso que estaba expectante estaba en mucha gente. Ahora, antes de ir al año 74, hubo un avance, es decir, hubo un... Por ejemplo, la universidad no fue intervenida de primera. Ya terminamos con el 73. No, no, por eso. No fue intervenida de primera. Hubo medios de prensa que siguieron durante por lo menos un tiempo con cierta libertad. Demoró el control total del país, que por ejemplo, supongo que podemos establecer luego que en el 74, 75, había un control absoluto del país. Ahí no fue inmediato. Bueno, con la huelga se ilegaliza la CNT, eso es de entrada, y algunos otros grupos. Hay sectores que inmediatamente salen a decir que están en contra. A los pocos días, las famosas bases para una salida, que un sector muy grande del Partido Nacional y el Frente Amplio firman diciendo, no solo nos oponemos a la dictadura, sino que vamos a trabajar juntos en contra. Está la manifestación del 9 de julio, que es la última, digo, masiva, me parece, y muy reprimida de ese momento. Vamos a convocar a las 5 de la tarde. Y yo mirándolo desde la universidad, llamo a este periodo 4 meses de zozobra, porque me parece que esa misma zozobra que de repente se vivió entre febrero y junio, los universitarios, por ejemplo, las vivieron entre junio y octubre, fines de octubre, que es finalmente la fecha de la intervención, porque bueno, era claro que la universidad había entrado en ese discurso de enemigo interno del que venía hablando Aldo, esta idea de que la sociedad está completamente contaminada por enemigos que quieren destruir la nación, etcétera, etcétera. La universidad en gran medida había caído bajo esa prédica, y en ese periodo, en esos 4 meses de zozobra, los universitarios piensan qué hacer. Y hacen, voy a pasar un anuncio, hacen, porque al rector Listenteng le preocupaba mucho esto de la imagen de la universidad, y demostrar que la universidad además era un lugar importante de producción de conocimiento, era la única institución de educación superior del país, y mostrar lo que la universidad hacía. Y lanza una campaña que se llama La Universidad Sirve al País, el anuncio es que los afiches hermosos, grabados, serigrafías muy grandes, hechos por la Escuela de Bellas Artes en aquel momento, los estamos exponiendo a la entrada del Paraninfo, y son muy lindos para ese ambiente de época donde no todo era gris, sino que había esa zozobra, esa expectativa de que, bueno, esto podía ser no para siempre. Y, pero finalmente, perdón, en septiembre son las elecciones universitarias, todavía, bueno, bajo la ley que había propuesto Sanguinetti, que se había aprobado en enero del 73, que ya era una ley complicada, pero de todos modos funcionamiento regular. Elecciones ganan en todos los órdenes las listas opositoras a la dictadura, y un mes después, en un episodio, en el 28 de octubre, es la intervención efectiva, después de un episodio muy complejo, que es un militante estudiantil manipulando una bomba, la bomba explota, este militante, Marcos Caridad Jordán, muere, y ese es el episodio que va, esa escalada, digamos, que termina con la intervención. Entonces, sí, paso a paso, ¿no? Los uruguayos están expectantes ante una escalada que finalmente lleva esos años 74, 75, 76, casi totalitarios. En ese rearmado institucional, hay algo que se menciona bastante menos, y es qué pasaba con las intendencias, ¿no? Javier Correa, un historiador que analiza bastante lo que ha pasado fuera de Montevideo, fuera de la centralidad montevidana, cuenta algo que es bastante llamativo. Se habla de Zapeli renunciando a la vicepresidencia de la República porque no quería ser parte del golpe de Estado. Los intendentes, salvo el caso del intendente de Rocha, Amaral, todos los demás, incluidos wilsonistas, por ejemplo, siguieron como ya intendentes interventores, ¿no? Sí, sí, el decreto, el que disuelve las cámaras, disuelve también las juntas, y crea esto, ahora me puedo estar confundiendo con las palabras, crea algo similar de vecinos. Entonces, lo que disuelve no son las juntas, tiene otro nombre, que yo me estoy olvidando. Pero disuelve esos organismos legislativos departamentales, efectivamente, eso es así, y uno solo de los intendentes renuncia. Y de nuevo me parece que está esto, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos con las actitudes de las personas en este momento. Si las dividimos entre los resistentes y los colaboradores, nos estamos perdiendo un montón de cosas que pasan en el momento. Creo que hay algunos de esos intendentes que efectivamente fueron colaboradores, pero hubo otros que, bueno, que en principio estaban esperando a ver qué pasaba. Esta misma actitud de qué es lo que va a pasar, para cuándo es, en parte porque el golpe se esperaba, se sabía que algo así iba a pasar, y no todos tenían, como sí tenía la CNT, como acabo de decir, la decisión de, si viene un golpe, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, hay muchos políticos, digamos, que quedan en sus cargos, hay muchos que al poco tiempo también terminan renunciando, hay otros a los que los echan, hay otros que colaboran todo el periodo, porque por algo decimos que esta dictadura fue civil-militar, y como vos decías al repetir los nombres de los dictadores, solo el último era militar. Todos los demás fueron civiles. Sí, continuamos con la cronología, y entramos concretamente en el año 74, donde toda esta situación que vos relatabas recién, Bania, sobre una dictadura, digamos, más tranquila, bueno, ahí cambia todo, ¿no? Ahí entran los presos políticos, aparecen los nueve rehenes, se empieza también a apresar a personas que nada tenían que ver directamente con la política, ¿no? Periodistas, personas vinculadas a la cultura, y empieza ahí, de hecho, es el punto, digamos, de la dictadura pura y dura, represiva, que se extiende, bueno, todos sabemos, ¿no? La dictadura comisarial, le dice Luis Eduardo González, ¿no? Claro, a ese primer periodo, el de poner la casa en orden, digamos, ahí todavía hay expectativa, igual, o sea, la represión avanza, va siendo brutal, pero todavía se mantiene, me parece, yo creo que ahí el fin de la expectativa es entre el 75 y el 76, por esto del horizonte electoral del 75. Es decir, claro, al estaba Bordaberri, había una expectativa de que cuando terminara su mandato hubiera elección. Bueno, claro. De hecho, él mismo fue, él mismo lo dijo, ¿no? Lo dijo, lo desdijo, lo dijo, lo desdijo. Exacto. Pero volviendo a tu tema, me parece que algo que condensa bien ese momento 74 es la fe democrática, ¿no? Este documento tremendo que se hacía firmar a los... Los funcionarios de la universidad ya tenían que firmarlo, pero en el 74 se extiende a todos los funcionarios públicos, tenían que firmar un texto que decía adhesión al sistema republicano de gobierno, pero además no haber pertenecido nunca a organizaciones que hubieran impugnado. Y bueno, la negativa de muchos a firmar, la imposibilidad de muchos de firmar, porque les traían los antecedentes de inteligencia policial y militar y les decían que ellos sí habían pertenecido a organizaciones que ahora sí estaban proscriptas, digamos, o bajo sospecha por lo menos, hace que haya un montón de sumarios, un montón de despidos. En la Universidad de la República, que es el dato que tengo fresco, entre el 74 y el 75, la mitad del plantel docente, creo que no podemos calibrar el impacto de eso en una institución, la mitad del plantel docente, o estaba preso y no pudo ir a firmarla, o no lo dejaron firmarla, o no quiso firmarla, o se ha ido al exilio. Entonces es un desmantelamiento de muchos espacios a nivel de la cultura en general también. Es el año que se proscribe marcha, por ejemplo, que había seguido funcionando y con este episodio casi ridículo. Pasa mucho esto en la dictadura, el contexto es dramático, el episodio final es casi ridículo. También ahora, marcha y ahora. Marcha y ahora, claro, en ese momento. Pero iba a contar el caso del guardaespaldas, gana un concurso, Onetti está en el jurado, Nelson Marra, si no me equivoco, es el autor, que cuenta la historia de un guardaespaldas y si se identifica, bueno, obviamente, la identificación no era muy difícil. Incluso Onetti había puesto en su fallo que para él la novela tenía sus problemas, qué sé yo, pero clausura en marcha, bueno, ahí es que Onetti tiene también que irse del país. O sea que las cosas se van extendiendo y me parece que van difundiendo eso que fue tanto la marca de la dictadura y que por suerte me parece que en todas estas ocasiones en que he tenido oportunidad de hablar, escuchándote ahora vos, Leonardo, esa sensación de miedo, de oscuridad, la tenemos todos con la dictadura, los que la vivimos como niños, como adolescentes, como adultos, a los que se las contamos porque la hemos contado bien, creo, y eso se empieza a extender en ese momento, esa sensación de miedo, de oscuridad, de que algo se cierre, de aburrimiento, dijiste vos también. Eso me parece que es así. Y ahí llegamos al 75, ¿no? Ay, qué claro. Sí, nos queda un minuto por año, más o menos, que es el año que destacaba Leo que tenía que llenar en su cuaderno el 1975, Año de la Orientalidad. Es el nombre de un libro, además, que acabas de reeditar junto a Isabela Cose, donde, bueno, era un año de conmemoración, un año entero de conmemoración de lo que eran los 150 años de la Cruzada Libertadora. Sí, así fue. Y que implicó cultural y socialmente. Voy a corregir acá, Leonardo. Tenías que escribir, hoy es 27 de junio de 1975, Coma, Año de la Orientalidad. Y si las comas y las mayúsculas no te quedaban bien, estabas sin problema. Primero se escribía en el pizarrón, todos los niños y los adolescentes en su cuaderno. A mí me gustan muchas cosas de ese libro. Primero porque es un libro que tiene 27 años, o sea, yo era realmente muy joven cuando salió. Pero además porque abrió la posibilidad que surgieran estas memorias. Me parece que estábamos todavía en el 96. Bueno, había habido después de la dictadura un momento de explosión de los testimonios, de las expresiones más brutales del terrorismo de Estado. Después un momento de silenciamiento, ¿no? En los 90, en que se habló menos de esto. Y con este libro y con otras muchas cosas que pasaron en ese momento, empieza a surgir esta idea de que la dictadura es algo que nos pasó a todos. También a los niños que tuvieron que escribir, también a los adolescentes que tuvieron que cortarse el pelo. Esto no fue solo un problema de los presos políticos, los torturados, los desaparecidos, los secuestrados, que son el aspecto más brutal de la dictadura, pero también de todos. Vuelvo a tu pregunta. Se dio una cosa que es una casualidad, ¿no? Porque la fecha de la Cruzada Libertadora estaba en el calendario de celebraciones nacionales, hacía tiempo, en el centenario, entre los 20 y los 30, 1900, perdón, 1920 y 30, se había discutido el centenario. Cuando este país, que a diferencia de las personas no nació un día, iba a festejar y qué quería decir. Entonces ya se sabía, cuando se había festejado en 1825, que en 1925, que en el 75, no quiero marear, se iban a celebrar los 150 años de la Cruzada Libertadora. Lo que pasó es que coincidió con que se había instaurado un régimen que violentaba muchísimas de las tradiciones que ese calendario de celebraciones pretendía conmemorar. Entonces eso es lo que le da la particularidad. De hecho, este título tan largo, es que es centenario de los hechos históricos de 1825, que fue el que la comisión le puso, la comisión que integraba a Christie, en esa comisión había un historiador, Asunzado, había otro hombre de la cultura, Jean Bias Acevedo, y estaba Chris, General Christie. O sea, esto era un operativo central del gobierno. Al poco tiempo se dieron cuenta que el nombre era tan largo que nadie iba a poder decirlo y le pusieron este nombre, Año de la Orientalidad, que permitió otra operación, que es que además de esos hechos históricos y de la Cruzada Libertadora, que ya da bastante trabajo, no sé, reducirla a un conjunto de significados pequeños, pudieron meter otro montón de asuntos de personas, en particular metieron a la torre. En el medio del asunto, se dieron cuenta que quizás el factor militar no estaba quedando suficientemente resaltado, el presidente todavía es Bordaberri, y decidieron repatriar los restos de la torre en un gesto que llamaron de justicia histórica. Dale. Tenemos que apurarnos, porque el año que viene, el año siguiente, el año de la Orientalidad, es posiblemente uno de los años más crudos en cuanto a distintas cuestiones, no solamente cesan a Bordaberri, no hay elecciones, sino además se da el asesinato de Germán Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y el matrimonio de Barredo y Whitelock, y debe haber sido una de las señales más terribles de lo que venía pasando, de lo que ya venía sucediendo, esto que sucedió. Es el momento que cierra la región para cualquier actividad opositora pública, ni que alarde para una actividad de tipo revolucionario que pretendiera el cambio radical. Me parece que es el momento en el que todos los actores políticos más o menos lúcidos se dan cuenta de que hay que cambiar la pisada. Michelini se había dado cuenta antes, me parece a mí. Michelini, bueno, había ido el año anterior, en el 74, creo, al tribunal Russell en Roma, ya a denunciar esta situación. Michelini, ayer Aldo lo recordaba también, Michelini vivía en un hotel, o sea que vivía esperando que esto cambiara y pudiera volver. Michelini tenía a su hija presa también, o sea, toda la situación es muy compleja. Hotel Liberty, en la calle Corrientes, en la avenida Corrientes. Y se reunían a una confitería con personas de la oposición. Michelini estaba dialogando con sectores de los Tupamaros, Michelini estaba dialogando con Gutiérrez Ruiz y sectores de los Blancos, o sea que había intentos de armar algo que permitiera salir de esta situación, de nuevo con vistas a este horizonte sobre las elecciones. Claro. Entonces, el asesinato tan brutal con los dos cadáveres, que vamos a nombrarlos también, de Rosario Barreo y de William Whitelaw, que aparecen junto con ellos, intentando mezclarlos tantos como en tantos de estos asesinatos brutales que además son gestos, tienen una carga semiótica, digamos, asesinan, pero dejan señales. Me parece que ese es un momento muy brutal. Buenos Aires se había convertido después del golpe de Estado de marzo en una trampa mortal, era una cacería realmente de militantes, de opositores y eso marca una inflexión enorme para las izquierdas políticas enorme, porque se dan cuenta de que ahora se trata de defender sus vidas y sus cuerpos, que si antes habían tenido un discurso político donde ponían el cuerpo para defender la causa, ahora había que tener un lenguaje político que defendiera las vidas y los cuerpos de ellos, de los que habían quedado adentro. Me parece entonces que la señal es muy muy fuerte. Cuando traen los cuerpos de los dos parlamentarios hay represión en los cementerios, o sea que el nivel de represión en este punto, bueno, había habido algunas conversaciones con Beck Villegas que después, o sea que era una persona ya del régimen, entonces había un espacio de apertura que me parece que esta señal del 76 elimina los vuelos, no sé, creo que no tengo tiempo para nada, pero quiero decir, es un momento, Operación Cóndor está funcionando a full, había habido coordinación represiva, pero en el 75 esto es formal, están funcionando, trasegando prisioneros, no sabemos, de lo que más sabemos capaz, que es de estos aspectos más brutales, hay un montón de cosas que no sabemos. Al mismo tiempo, es el año en el cual los militares no aceptan el proyecto político de Bordaberri que hubiera impedido que hasta hoy, quien sabe, seguiríamos en algún tipo de régimen no democrático porque no hay una manera fácil de definirlo, era una especie de dictadura. Sueño delirante de control perfecto. Exacto. Una categoría científica te acabo de dar. Bueno, y deciden cesarlo, deciden sacarlo, deciden apostar por una salida, una democracia muy sui generis que quizás no hubiera que llamar democracia, pero por lo menos permitir el funcionamiento de los partidos políticos y de ahí sacan a Bordaberri y ponen a Demiqueli y Demiqueli se niega a firmar un acto institucional muy brutal que proscribía a medio país. A 15.000 personas por 15 años creo que es eso. Exacto, es brutal y dice, bueno, yo esto no lo firmo, también habla de diferencias dentro del propio régimen de cosas que algunos estaban dispuestos a hacer, cosas que no. Incluso, viste que cuando lo despiden a Bordaberri y dice, no queremos compartir la responsabilidad histórica, estos frenos, ya muy pequeños, pero frenos que el sistema político uruguayo parece seguir teniendo, no queremos, los militares dicen, no queremos compartir la responsabilidad histórica de prohibir a los partidos tradicionales, como hay una carga del sistema político. Demasiado. Sí, incluso para nosotros. Bordaberri había dado bandazos, porque en el 75 dice, en el 74 dice una cosa, en el 75 dice otra, su memorándum final que es el más fuerte es el que dice, bueno, con este hombre ya no se puede contar. En los festejos, digamos, del 75 se ven estas tensiones, se traslucen en las propiedades en los desfiles, cuando Bordaberri se suma muy tarde al desfile de la torre, por ejemplo, porque le preocupa esto de resaltar el factor militar, hay un montón de tensiones, bueno, Alfonso Alesa también lo ha estudiado en alguno de sus libros. La última orden. Sí, no me acuerdo ahora, sí, ese se te creo, pero lo ha estudiado en detalle, digamos, estas tensiones, las cartas, los memorándums y muestran que hay una tensión adentro, porque eso es otra cosa, en una dictadura hay política, imaginamos una especie de bloque de personas uniformadas que hacen todos todo al mismo tiempo y obviamente eso no es así, no era así claramente 75, 76, perdón, te interrumpí. Bania, ¿qué pasa con el miedo? ¿Se naturaliza crecer con esta convivencia y que pones un pie en la vereda y está la amenaza del terror ahí? ¿Cómo se crece con eso? Yo creo, debe haber una porción de eso, yo creo que el momento de la transición cuando en el, me voy a pisar a Caetano ahora pero por varios años, cuando en los 80 se empieza a abrir la cosa y aparece una generación en el 83 que está dispuesta a salir a la calle, que está dispuesta a ponérselos a vaqueros, que está dispuesta a gestos que en otro momento no hubieran querido decir nada porque siempre digo esto, ponerse un vaquero no quiere decir nada excepto porque hay un contexto. Ahí se nota que hay algunas cosas del miedo que se quebraron, que no fueron exitosas, que no funcionaron. Dicho esto, me parece que a nivel más macro hay un éxito de la operación autoritaria que es que nosotros salimos de la dictadura con un rango de opciones sobre lo que era la democracia mucho más chico de la discusión que habíamos tenido antes con sus problemas, con su desprecio de la democracia, con todo lo que sabemos que pasó, había una discusión sobre qué quería decir la transformación social mucho más amplia que la que vamos a tener a la salida de la dictadura. Entonces, sería ambigua con respecto a tu respuesta. Creo que en los gestos cotidianos, en parte porque en dictadura... Pero que mal que la habían procesado también, ¿no? Digo, Daría, para todo otro programa que no te quiero comentar, pero la habían procesado muy mal, había muchas opciones, pero... Pero los 60 fueron un momento en el que los 50, la segunda mitad de los 50, los 60, donde las opciones se abrieron, ¿no? Y acá las opciones se cierran. Acá en dictadura, en otros países en dictadura, porque está Thatcher en Inglaterra, quiero decir, hay cosas que pasan que nosotros las asociamos a la dictadura que también tienen que ver con la represión de algunos modos, que acá de nuevo se produjeron en dictadura y otros países sin dictadura. Y hay otras cosas de la modernización cultural y de la vida cotidiana que no tenían vuelta atrás cuando en el 75 hacen esas campañas de volver a todo el mundo a su lugar, que la mujer vuelva a la casa, que los jóvenes vuelvan a estudiar y se corten el pelo, que el trabajador no vuelva, que... Estábamos viviendo la revolución de los divorcios y contra eso no sé qué régimen tenés que tener. Entonces, la dictadura también en su dimensión de proyecto disciplinador de la sociedad, no solo político, sino también moral y cultural, va en contra de la modernización cultural que estas sociedades están atravesando y siguieron atravesando. Entonces, hay parte de esa opresión y esa sensación absurda que teníamos los que fuimos niños en esa época, que íbamos a cualquier otro país del mundo y había más revistas y más colores y más caramelos, ¿no? Hay algo que tuvo ese momento que iba como contra el tiempo. Y entonces, ahí el tiempo se pierde siempre. Se nos fue el tiempo y está Gerardo Quetano para hablar de la época de transición. Yo quiero mostrar que había estudiado todos los años que más había ordenado. Queda clarísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.